Ya no tienes duda, hoy sale con su amiga y que pa' matar la duda Que con tu nombre le paga un mal, está dura y a una Te canto de ser buena, ahora es ella quien lo duda Que porque un nombre le paga un mal, no me sale de mentir Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una represión tonta Llorando no comienza de mal, pero la de cuando toco Será porque con los claves no, pidiendo que otras recuerden Dice que toda este canto por nada, ahora soy una chica mala Y me dice que no se me engane becada, don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low, I wasn't in a class, I was on my J-O Until I realized you were at the pay-o, brother don't play a game, but I'll stay a day-o This is a new day, I'm in a new place, getting some new days and I'm on a new place Cause this is a new one that you've ever really met, except your father ever changed, you ain't never yet Ay yo, tell him the back whore, he wanna slack whore, ain't on my booty call, you got a jack whore This me and Kyro G, we let the rap talk, they're on the corners cause they let in the max whore Pero si le pones la canción, le da una repreción, do, 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 do Llorando, lo comiendo a llamar, ey, 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 why don't call Pero es porque con los graves no, pidiendo que otras recuerden Un show para la cama profunda Y seguimos agotando la funda Otro show para la mente Lo quiere todo, no la conmente Ya no le copia nada Su besa no va a venir nada Ya para el título lo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cuna con rumba Y el amor para la tumba Con los hombres le tumban Pero si le ponen la canción Le ama y me dio tu tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando toma Pero por qué con los claves no Diendo que otra vez puede llamar Hey, caro G Cabo G The Queen The Queen The Queen The Queen The Queen Gracias por ver el video.